las funciones que tiene Prezi para Prezi tenemos que este para Prezi tenemos que hacer una cuenta este servicio es gratuito, pueden hacer una cuenta en Prezi para que puedan para que puedan trabajar dentro de Prezi vean como están las diapositivas, como se pueden hacer como en tipo powerpoint, aquí te está diciendo que elijas una presentación en blanco y negro o si le quieres ir colocando algunas ideas pasos para abrir una presentación despliegue del menú y te va dando descripción por descripción color de imagen, aplicar las diapositivas en el fondo ventajas que tiene powerpoint desventajas presentación de ideas presentación tradicional y lineal la conclusión y pues quien realizó vale entonces o sea esas son algunas de las cuestiones que este Prezi tiene como como ventaja cuando entras a Prezi pues puedes ver algunas de estas diapositivas puedes ir observándolas pero te solicita que para comenzar tienes que hacer una cuenta entonces para poder trabajar con Prezi tienes que hacer pues la cuenta aquí está el nombre apellidos correo contraseña no entonces son algunas de las ventajas que tienen puedes entrar también por por la vía de continuar esta parte puedes registrarte con Facebook o por por Apple también por este Google vale también se puede entrar ajá y bueno esta es una de las situaciones que presenta Prezi para poder entrar o para poder trabajar con algunas de sus presentaciones te te ayuda a hacer presentaciones y es muy fácil te da un tutorial de hecho al entrar para que puedas trabajar con Prezi Prezi se aloja en las pues obviamente en las nubes en la nube se aloja Prezi y pues bueno esa es una situación que se puede trabajar por ejemplo aquí le puedo poner no sé métodos anticonceptivos son de los temas que estamos trabajando y nos van a pues nos va a arrojar obviamente las presentaciones que están relacionadas a esto vale métodos anticonceptivos dice que hay mil mil presentaciones y podemos verlas sobre métodos anticonceptivos vean los fondos que se utilizan vean los fondos que se están utilizando de métodos anticonceptivos ajá podemos entrar a las presentaciones se está cargando la presentación y vean vean este este pues este programa no sé si sea si está en versión de aplicación no tengo idea la verdad si tiene versión de aplicación porque yo siempre lo uso en la computadora entonces las veces que he hecho presentaciones las he realizado en prezi entonces este pues ya le doy en reproducción ya se ve en pantalla todavía no ustedes me dicen si ya se ve en pantalla a ver Juliana ya se ve en pantalla está cargando exactamente ajá entonces vean o sea se pueden colocar obviamente los fondos los puedes cambiar tú los puedes integrar es muy parecido a a este a powerpoint pero bueno a mí me llama mucho la atención me gusta cómo trabaja este este velo así es como está ya la presentación aquí ya se ve ya se ve claro vean me gusta cómo nos lleva como a cada área vean como si fuera este puedes hacer este tipo de esto ya lo tiene por ende nada más que vas a ir haciendo las diapositivas y de ahí te va te va a ir conduciendo sale y va a objetivo general sale y va a objetivos específicos que no se ve muy bien pero bueno sale y se va a justificación se va a bueno no tiene que ser tan plana la presentación puede ser en este linaje existen tipos de anticonceptivos y las personas que presentaron el trabajo entonces esa es una forma me llama la atención esta forma de trabajo que tiene Prezi me llama mucho la atención su forma de trabajo de Prezi este y no son las únicas presentaciones no hay otras presentaciones que están bastante estéticas y que tienen este como más tienen más este se pueden ir haciendo hilajes pero no está complicado de todo modo les voy a dejar ahí la el link de las el link de las indicaciones cómo llevar a cabo pues este proceso este con con este con Prezi este diapositivas pues que en este caso este pues van van alentando a ver se me hacen muy llamativas se me hacen este interesantes las diapositivas en Prezi me gusta cómo la presentación no es plana no que que te pone como un contexto y puedes este como si eras viajando no sé entonces si se me hace interesante esta esta forma de expresar los trabajos entonces bueno a ver vamos a ver está cargando eh ya ahí va ya ahí va este es de febrero del año pasado habla también de métodos anticonceptivos vale estas son diapositivas aquí prácticamente se habla de la parte del método anticonceptivo a ver si no tarda mucho híjole si está tardando un poquito bueno ahí va ok ya se cargó dice métodos anticonceptivos ay no me gusta es que está muy clarito no vayan a hacer eso en las diapositivas por favor o sea que no se vea como como las las letras traten de cuidar un poquito los fondos si son fondos oscuros y letras blancas estaría bien o si son fondos blancos letras negras a modo de que no se pierdan la información esto es lo que me llama la atención o sea cómo te lleva a cada presentación miren esto esto es lo que me llama la atención función de los métodos anticonceptivos o sea esto me llama la atención tipos de métodos anticonceptivos métodos naturales anticonceptivos de barrera o sea te va dando y aquí te habla de algunos métodos anticonceptivos que te está marcando aquí nos vamos más hacia adentro anticonceptivos de barrera nos vamos más hacia adentro anticonceptivos químicos y hormonales nos vamos más adentro anticonceptivos quirúrgicos y nos salimos nos vamos a la importancia de los métodos anticonceptivos aquí podemos activar por ejemplo el video y pues ya se puede incluir un video y empiece el video bueno según esto se me hizo interesante se me gusta cómo se ven las diapositivas si alguien quiere tomar esta idea es libre de hacerlo si no pues nos vamos a la parte de hacerlo de forma tradicional con el powerpoint también puede ser en este contexto usar powerpoint y qué es lo que vamos a hacer en el caso de que usemos powerpoint y en el caso de que usemos prezi hay que cuidar esta situación como es una presentación y no queremos que las personas se aburran hay que usar hay que usar en su mayoría imágenes más que texto vale cómo hacemos una presentación que es powerpoint las partes de powerpoint siempre hay que tener un índice de qué es lo que vamos a trabajar portada índice explicación del tema ejercicio trabajo desarrollo en papel aportación personal conclusiones y la cibergrafía vale que es powerpoint y aquí nos lo explican es un programa que te permite hacer pues presentaciones y te da pues el fondo no en este caso partes de una presentación vamos a tener la parte de la portada el título apellidos de quien lo hace los autores debe ser muy original el índice cómo está creado las partes que vamos a dividir en las partes que se van a ver explicación del tema por ejemplo podemos colocar este evitar la mala presentación demasiado texto letra pequeña evitar esto y mejor irnos a esta parte buena presentación seleccionar la información buscar información adecuada colocar ideas principales en las diapositivas vale buena mala presentación muchas letras no buena presentación ahí está mala presentación plantillas diapositivas las típicas plantillas de powerpoint es mejor utilizar plantillas originales de fondos originales cuiden que sus fondos no se pixelen por favor mala presentación buena presentación es más grande la letra no aburre no da hueva mala presentación son tres fuentes tamaños de letras aguas con eso tiene que ser muy legible su tipo de letra por favor no muy garigoleada la letra legible debe ser grande y debe ser adecuada y original también mala presentación vean está todo lleno de palabras aquí aquí una buena presentación tiene que tiene que tener una letra grande vale mala presentación imágenes animaciones y sonidos aguas con esto al poner imágenes no tiene nada que no tenga nada que ver con lo que se está hablando aguas con eso poner sonidos que puedan distraer al espectador eso también la presentación puede tener una imagen llamativa sonidos adecuados no abusar de los sonidos y las animaciones porque si lo atascan mucho pues no está tan tan bien hecho los simpson por ejemplo una mala presentación una serie de comedia creada por tal tal y aquí está una buena presentación por ejemplo aquí en la mala no le está poniendo la imagen no corresponde con lo que dice el texto aquí sí la imagen va acorde a lo que dice el texto mala presentación leer las diapositivas cuando se exponen no se leen se explican entonces la presentación debe tener alguna imagen del tema por si de casualidad algún dato por si se te olvidó algo mala presentación este que no se distinga mucho si se van a proyectar las imágenes no tiene que ser un fondo blanco por favor tiene que ser otro fondo y hay que interactuar en este caso en las presentaciones este como no conectar con la audiencia aguas con eso dar mucho la espalda cuando están exponiendo es un es un verdadero error en este contexto buena presentación pues obviamente vocalizar mirar a todo el mundo tratar de platicar no dar mucho la espalda las conclusiones este trabajo va a servir para aprender a hacer buenas presentaciones de powerpoint cuenta para la nota o sea es importante y evaluar lo siguiente las diapositivas obviamente van a vamos a ver el uso de información voy a checar los fondos el tamaño de letra tipo de letra imágenes sonidos y animaciones si es que los colocan este conseguir pues mantener el público interesado o sea que no den flojera las diapositivas cibergrafía también es importante agregarlo de donde sacaron la información ajá realizar en powerpoint eligiendo una de las siete maravillas del mundo en este caso el trabajo en desarrollo bueno nosotros no lo vamos a hacer en papel nada más en papel lo que vamos a hacer es este una un cartel un cartel o un meme que puedan ustedes utilizar para poder explicar o promover el uso de métodos anticonceptivos es importante miren la red por ejemplo en este caso en google cuando se googlean obviamente estas imágenes pues tenemos por ejemplo pues esta esta parte de información vale entonces estos tipos de de comerciales por decirlo memes son importantes tienen que tener no muchas letras imágenes no un lenguaje un lenguaje claro y pues ustedes aquí están viendo no mejor usa condom no porque aquí tenemos pues una imagen ajá algunas otras imágenes como estas los métodos anticonceptivos previenen las it solicítalos son gratuitos y ahí está vale aquí tenemos condón 99% pastillas anticonceptivas 97% hablar de astronomía en las fiestas 100% para para tener abstinencia no prácticamente es a lo que se refiere tantos métodos anticonceptivos y tantos embarazos y contagios de infecciones es la misión sexual bueno este señor pues en este en este meme pues casi siempre este don le molesta a todo entonces bueno son algunos de los de los memes que están en red que queremos dejar de tener embarazos menores de edad ok pues usamos anticonceptivos entonces este la sugerencia es pues utilizar este alguno de estos memes como ideas para poderlos realizar dice mi mamá que si no son todos los métodos anticonceptivos no tengas relaciones y pues aquí está este no este meme también y bueno también interesante este concepto dudas hasta ahorita con respecto a las sugerencias de métodos anticonceptivos bueno para hacer presentación y un meme de métodos anticonceptivos el meme tiene que ser a mano en el en una hoja puede ser en una hoja reciclada o atrás de la hoja del cuernillo pueden hacer ahí tienen que hacer un meme para entregar el meme si es para entregar las diapositivas se van a subir a classroom en el tablón vale ahí voy a calificar las diapositivas miren si hacen prezi es un link o sea el prezi genera un link vale miren aquí está otro meme grandes métodos anticonceptivos estamos en un trasero nos engañaron y bueno pues aquí está otra otro tipo de meme este y bueno usar condón usar pastillas ser estéril ok me dice ese está muy bobo ¿cuál? el que dice usar condón usar pastillas anticonceptivas ser estéril y tener sexo de noche porque el enfermo está dormido ok ok bueno este mi ese sí está muy X ¿verdad? está o por ejemplo ¿qué método anticonceptivo usas? mi aspecto pues sí está muy manchado métodos anticonceptivos 82% condón vasectomía y pues ahí les va dando ¿no? otras ideas y bueno ay no sí están muy manchados bueno estos memes sí están como dicen anticonceptivos y les ponen ahí los zapatos ay bueno esa es una esos son algunos de los memes que sugieren en la red y que pueden tal vez utilizar no sé qué se les ocurra para hacer este memes por ejemplo aquí tenemos un condón un condón que puede hablar hay otros personajes hay uno que se llama unos personajes que se llama Condorito y Pingorocho de Condorito y Pingorocho hay una este se conocen unas rolas este personaje era muy conocido antes este se utilizaba mucho en las en las campañas de en las campañas para promover pues obviamente el uso de los métodos anticonceptivos se utilizaba mucho era Forrito y Pingorocho este hacían canciones ajá Forrito y Pingorocho entonces ellos hacían canciones este hay hay unas canciones por ejemplo Forrito y Pingorocho tú quedarás preñada súper embarazada este hay una rola miren que hasta hicieron aquí este los creadores de Forrito y Pingorocho este bueno vamos a ver quiero que lo vean lo van a escuchar la señorita Meti Meti las cuatro yo estoy dígame felicidades señorita vaya preparando su coche su cuna porque está preñadísima cuando tu novio quiera ir